viernes 13 de noviembre de 2015 París, la ciudad de la luz, se prepara para vivir una noche de fiesta las temperaturas siguen un poco por encima de la media habitual de 12 a 15 grados en la mitad norte el clima poco habitual de este mes de noviembre ha hecho que los parisinos salgan a la calle los bares están llenos nos sentamos en la terraza del bar mientras esperábamos para cenar esta noche los Seagulls of Death Metal tocan en el Bataclan yo quería ir a un buen concierto de rock ese año en París y cayó ese 13 de noviembre, era la única vez que iría a París ese año a 10 kilómetros de allí en el estadio de Francia miles de espectadores asisten a un partido de fútbol incluso François Hollande y sus ministros se han desplazado ambiente festivo, 80.000 personas el mejor equipo del mundo, Alemania contra Francia pero a las 21.30 todo cambia con esa explosión que apenas se oye y después el horror se apodera de la capital empezaron a disparar de izquierda a derecha pa, 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 pa lo tenían todo planeado estaba preparado, fue frío esa noche se cruzaron en el camino de los terroristas unos terroristas disparaban contra la población no sabíamos dónde estaban la policía nos dijo no podemos garantizar su seguridad tenga cuidado lo único que le dijeron al negociador fue si no hacéis lo que os digamos cogeremos a un rehén lo tiraremos por la ventana y lo ejecutaremos yo fui el primero que salió por la ventana de manera excepcional el negociador del Bataclan ha accedido a testificar es difícil dialogar con alguien que acaba de asesinar a 90 compatriotas hay que prepararse para algo así lo normal no es querer negociar con esa gente el jefe de la PRI y su equipo acudieron al lugar esa noche imagínense la sangre el olor el lugar del crimen era terrible había teléfonos sonando por todas partes teléfonos que habían acabado en el suelo y los veías ahí en algunos veías en la pantalla papá cosas así ¿quiénes son esos terroristas? ¿cómo han ejecutado su plan? hemos llevado a cabo una investigación sobre los atentados más mortales que ha visto Francia noche negra en París todo empezó el día anterior en Bruselas son las 3 de la mañana dos coches un Clio y un Seat León salen del barrio de Molenbeek acceden a la autopista a 54 en dirección a Chaglewa ahí en medio de la noche el convoy para en un barrio conocido por alojar un intenso tráfico de armas y drogas los pasajeros de los dos coches pasan el resto de la noche y el día siguiente en una casa alquilada por un hombre considerado como el artificiero de los atentados de París Najim Lasgawi este belga de 27 años nació en Marruecos y se crió en Bruselas donde cursó estudios superiores es uno de los cabecillas del Estado Islámico por la tarde el Clio y el Seat retoman la carretera esta vez en dirección a París las cámaras de vigilancia de la autopista les graban cuando pasan por el peaje de Ogdán a pocos kilómetros de la frontera otro coche un polo ha pasado por ese mismo peaje media hora antes y los tres vehículos llegan juntos a las afueras de París al caer la noche allí la expedición se separa el polo se dirige hacia el apartahotel Alfordville situado a orillas del Sena es una zona muy discreta los terroristas pasarán aquí la noche del 12 al 13 de noviembre esa noche piden unas pizzas y unos refrescos para cenar unas horas después esos hombres se inmolarían esa sería su última cena el Clio y el Seat por su parte llegarán a Bobigny aquí unos días antes los terroristas habían alquilado una casa situada junto a un barrio de viviendas sociales los pasajeros de los dos coches siete en total compartirán la casa cenan rápidamente y se pasan la noche comprobando por última vez sus chalecos explosivos diez en total traídos de Bélgica unos chalecos parecidos a este estos chalecos de fabricación artesanal llevan cosidos unos paquetes de tornillos y pernos que saldrán disparados en el momento en el que el kamikaze presione el botón detonador todo debe estar listo para el día siguiente viernes 13 de noviembre a las afueras de París los terroristas están listos para entrar en acción en Bobigny siete kamikazes se suben a un Seat León y a un Clio en Alfortville son tres los que se suben en un polo 19.40 el primer coche el polo se dirige al Bataclan sale del parking del apartahotel de Alfortville y conduce hacia París a bordo tres hombres están preparados van armados con Kalashnikov y equipados con cinturones de explosivos el segundo equipo parte de Bobigny a las 20.29 en dirección al Estadio de Francia a bordo de este segundo coche el Clio van cuatro hombres con cinturones de explosivos el que va al volante se llama Salah Abdeslam es belga tiene 26 años y es un desconocido para los servicios de policía franceses dentro de unas horas se convertirá en el terrorista más buscado de Europa a las 20.38 el tercer coche el Seat León sale de Bobigny se dirige a los distritos 10 y 11 de París y a sus terrazas a bordo hay tres hombres Brahim Abdeslam Shaqib Akru y un tal Abdelhamid Abaoud ellos también están listos para inmolarse tres coches diez hombres que sembrarán el terror y la muerte esta noche en el estadio de Francia la selección francesa de fútbol se enfrenta a la alemana actual campeona del mundo François Hollande también asistirá al partido mi deber es recibir al presidente de la república la tradición dicta que el ministro de deportes reciba al presidente de la república en el estadio de Francia y le acompañe a la zona VIP del estadio mientras François Hollande se instala en la tribuna el Clio conducido por Salah Abdeslam se detiene cerca del estadio las puertas se abren salen tres hombres y el coche vuelve a arrancar aquí vemos a uno de ellos grabado por las cámaras de vigilancia Salim es guardia de seguridad ese 13 de noviembre debía controlar a los espectadores en la entrada al estadio y ese día se encontró cara a cara con uno de los kamikazes yo estaba asignado a la puerta L debía escanear las entradas de los aficionados en ese momento estaba a tope tenía una cola enorme delante todo el mundo quería entrar entonces nos autorizaron a abrir las puertas y los espectadores empezaron a entrar esa noche un individuo se presentó delante de mí me pareció alguien que quería entrar a ver el partido sin entrada y efectivamente estuvo justo ahí delante de mí unos 10 minutos entonces el individuo me dijo oiga tengo prisa me tenían que traer una entrada para acceder al campo pero la persona no ha venido y tengo que entrar se le veía bastante nervioso y no dejaba de mirar a la zona de registros que había detrás de mí el terrorista no tiene entrada y debe permanecer en el exterior del estadio en el mismo momento en el sector norte otro terrorista también sin entrada se queda fuera del estadio ¿por qué ninguno de ellos tenía entrada? ¿debían inmolarse entre la gente que esperaba delante del estadio antes del partido? ¿llegaron tarde? esas preguntas siguen sin respuesta el encuentro ha empezado hace 20 minutos y ni los jugadores ni los espectadores prestan atención al ruido sordo de una explosión en el exterior del recinto a la altura de la puerta de un primer terrorista acaba de inmolarse su explosión provocó una víctima la primera de ese viernes negro cerca de los restos del terrorista los policías descubren un pasaporte sirio a nombre de Ahmad al-Mohamad en París son las 21 a 25 en el distrito 10 otro coche el Seat negro baja por la calle a Libert se dirige hacia Lecaguillon y el Petit Cambodge el vehículo se detiene en la calle Bichat un terrorista armado con un Kalashnikov sale por la puerta trasera de la derecha abre fuego contra dos transeúntes que venían por el cruce y después se dirige hacia la puerta del Caguillon aquí dispara hacia el interior del bar antes de acribillar a los clientes que se encuentran en la terraza el ruido de los disparos mezclado con los gritos creó un auténtico ambiente de guerra era realmente la guerra el terrorista dirige entonces el arma hacia el Petit Cambodge yo me lancé rápidamente al suelo vi al hombre que estaba disparando contra nosotros físicamente le describiría como delgado bastante alto llevaba un Kalashnikov en la mano y disparaba indiscriminadamente contra la gente que estaba en la terraza el ruido era ensordecedor incluso aterrador y entonces oí los disparos más fuertes así que supuse que se había colocado en la entrada del Caguillon y que estaba disparando contra todas las personas que intentaban protegerse en el suelo entonces me miré la mano y vi que estaba destrozada tenía la camiseta llena de sangre y entonces me di cuenta de que una bala me había dado en el esternón la adrenalina hizo que consiguiera coger mi móvil llamé a mi novia y le dije que hablaba en serio que estaba en un bar en el distrito 10 y que había habido un tiroteo que me habían alcanzado dos balas una en la mano y otra en el pecho y que la quería que no sabía si saldría de allí y que no sabía lo que iba a pasar el hospital San Luis justo delante del Caguillon y del Petit Cambodge recibe a las primeras víctimas el hospital San Luis estaba en medio de un atentado es decir estaba muy cerca y casi había sido víctima de ese atentado un cierto número de personas acudirían a nosotros a veces llevados por otros o evacuados por medios improvisados llegaron los primeros heridos pero aquí no estábamos acostumbrados a recibir a heridos de bala Begonic enfermera en el San Luis se unió a su servicio y trabajó toda la noche íbamos de un paciente a otro y no terminaban nunca había charcos de sangre en la entrada de urgencias era apocalíptico todas las salas estaban abiertas no había intimidad le decíamos a la gente disculpe pero tenemos que cortarle la ropa adelante me da igual adelante en urgencias siempre hay mucho ruido gente gritando quejándose suele ser muy ruidoso pero esa noche había una calma extraña y eso que la gente tenía una razón de peso para gritar de dolor es cierto que la medicina de guerra es diferente en el cabillón hay otros heridos incapaces de desplazarse todo el mundo estaba bañado en su propia sangre el olor de la pólvora era muy fuerte y el olor a sangre también a mí me marcó muchísimo porque jamás había vivido nada igual los bomberos llegaron enseguida unos cinco o siete minutos después en un primer momento hicieron una evaluación de los hechos analizaron las situaciones extremas y decidieron que personas necesitaban ser evacuadas inmediatamente a una persona que había a mi lado le hicieron un masaje cardíaco pero por desgracia no sobrevivió recuerdo que entonces me quedé mirando el techo del bar y me dije no quiero morir aquí a veces se me nublaba la visión así que la gente que estaba a mi alrededor no dejaban de hablarme un bombero me examinó para ver si había otra entrada de bala otro impacto me cortó el vaquero el jersey la camisa la camiseta me abrió una vía sus movimientos eran muy precisos sabía lo que hacía en total 15 personas murieron en el Caguillón y en el Petit Cambodge decenas de heridos fueron atendidos en los hospitales vecinos a las 21.30 una nueva detonación sacude el estadio de Francia segunda explosión unos minutos más tarde yo la sentí más fuerte puede que porque ya estaba inquieto por la primera mi mujer que estaba justo detrás de mi también sintió ese recelo además un jugador del equipo francés se detuvo un segundo kamikaze se inmola junto al restaurante Benz delante de la puerta H del estadio segunda explosión en el estadio de Francia segunda explosión correr correr largaos fuera es un atentado ha sido una explosión muy fuerte dos explosiones hay un herido en el suelo un herido sí la explosión causa siete heridos uno de ellos está en coma ya no hay ninguna duda el estadio de Francia ha sufrido un ataque terrorista olía a azufre y ha quemado ahí me di cuenta de que era algo muy serio en ese momento pensé cómo vamos a evacuar a 70 u 80 mil personas la situación es grave el presidente de la república y sus ministros corren peligro las fuerzas del orden llegan en masa unos minutos más tarde llegó un agente de seguridad del presidente que le habló al oído y le dijo ha pasado algo grave en el exterior del estadio François Hollande se dirige a la central de seguridad está en contacto directo con el ministro del interior que le informa de la situación en la capital el presidente pidió que sus cuatro ministros se quedaran en la tribuna oficial pensando que si toda la fila de oficiales nuestros amigos alemanes el mismo si todo el palco se levantaba y se marchaba lógicamente la gente en el estadio pensaría ¿qué está pasando? y podría provocar un ataque de pánico una avalancha así que de manera extremadamente estoica después del descanso pese a saber lo que estaba pasando en París nos quedamos allí volvimos a nuestros asientos y nos quedamos en el campo hasta que acabó el partido en París el coche de los terroristas vuelve a ponerse en marcha son las 21.32 se han producido varias explosiones en Saint-Denis hay víctimas ha pasado cerca de la plaza de la república hemos oído disparos hace menos de 10 minutos él o los agresores han disparado sus armas automáticas contra un restaurante y según los primeros testimonios el tiroteo ha provocado varios muertos y heridos el coche de los tres terroristas sube por la calle Vichat gira a la derecha por la calle Fobututample después a la izquierda por la calle de la Fontaine Oua se detiene entre la cafetería La Bombier y el restaurante Casa Nostra dos terroristas bajan del coche y disparan hacia la terraza uno de ellos se dirige entonces hacia el restaurante Casa Nostra y abre fuego las cámaras de vigilancia graban toda la escena aquí vemos como el terrorista en el círculo rojo dispara quemarropa contra los clientes en el momento en el que el terrorista tiene a dos clientes a tiro milagrosamente el arma se atasca nadie ha muerto pero en la cafetería de al lado la Bombier hay varias víctimas nadie tiene ni una oportunidad ante una potencia de fuego como esa nadie fue horrible negro yo terminé mi jornada de trabajo un poco más tarde que de costumbre y como siempre cogí una bici para volver a casa llegué justo a la esquina de la calle Faux-Bouc-du-Tample al boulevard Yulfegui los terroristas es difícil decirlo porque era de noche pero yo el primero al que vi estaba en la zona de aquí en este perímetro el otro se le acercó y empezaron a disparar de izquierda a derecha dispararon contra todos yo nunca había visto una posición de tiro no me gustan las armas pero estaba tranquilo tenía las piernas dobladas y el peso de su cuerpo equilibrado y disparaba estaba coordinado lo tenían planeado estaba preparado fue frío resulta aterradora la potencia de dos armas pesadas como esas en un espacio tan pequeño vi los destellos en el cielo el ruido era ensordecedor los segundos pasaban y pensé que largo que largo fue un minuto un minuto es una eternidad cuantas balas ni lo sé había agujeros por todas partes en la terraza por todas partes en este documento grabado solo unos segundos después del ataque vemos a Denis Copcogán con camisa a cuadros ayudando a un hombre herido en el tiroteo intenté llamar a la policía pero no lo conseguía se cortaba entendí que la red estaba saturada Dios lo has visto no lo has oído ha sido una locura ha debido ser un ajuste de cuentas increíble después llegué al final de la calle y vi que había sido una carnicería total vi la cafetería La Bombier que conocía muy bien y estaba muy oscura no sé si con los disparos habían explotado las luces o alguien las había apagado pero estaba muy oscuro en mi cabeza pensé lo único que puedo hacer es hablar con la gente para intentar que se mantengan con vida me puse de rodillas al lado de un joven y empecé a hablarle estaba tirado en el suelo y tenía dos heridas enormes no como las heridas que vemos en las películas eran heridas del tamaño de mi puño la gente estaba en shock y pensé no puedo dejar a este chico no puedo dejarle solo así que seguí hablándole recuerdo que yo soy irlandés así que soy muy familiar y siempre tuteo pero en ese momento le hablé de usted por respeto por lo que estaba viviendo en esos últimos instantes le dije intente respirar piense en su familia en sus amigos que le quieren intente respirar quédese conmigo en dos ocasiones lo dio todo pero después de diez minutos comprendí que no iba a sobrevivir vi en sus ojos que ya no estaba con nosotros así que le dije adiós y que descansara en paz me arrepiento de no haber podido hacer nada más por él vi acercarse a los camiones de bomberos había tres o cuatro así que pensé vale ahora molesto más que otra cosa me voy me levanté me despedí de aquel chico y empecé a caminar y en ese momento al salir del perímetro de seguridad me derrumbé y lloré como jamás he llorado en mi vida entonces se me acercó un hombre africano un tunecino me pasó el brazo por el hombro y me dijo tranquilo hermano me ayudó mucho era lo que necesitaba en ese momento en la Bombier y en el restaurante Casa Nostra el balance será de cinco muertos y diecinueve heridos hay muchos bares muchos restaurantes en este barrio hay mucha gente que está saliendo a la calle y que aún no sabe lo que ha pasado el coche de los terroristas sigue su camino hacia el este de París se detiene en la calle Chagón delante del bar La Belle Equipe dos hombres bajan de la parte delantera del coche y disparan a quemarropa sus kalashnikov contra la terraza en ese momento hay una treintena de personas delante del bar un tercer terrorista se acerca y acaba con los heridos Jean-Luc Pérez propietario de una peluquería situada justo delante de la Belle Equipe contacta visualmente con uno de los asesinos yo lo vi todo cuando dispararon estaban muy tranquilos no entendía nada no entiendo cómo se puede matar a la gente así una bala impactó aquí otra aquí yo me escondía ahí detrás para protegerme de las balas y eso me salvó la vida por así decirlo pero ¿quién está disparando? te juro que son disparos tío vengan esos son armas te prometo que es un tiroteo son petardos no, no están gritando las imágenes el ruido son escenas de guerra que creo que ningún policía había visto nunca Sophie es comandante de policía en el distrito 20 está a la cabeza de una treintena de hombres serán los primeros en acudir a la Belle Equipe y descubrir el alcance de la carnicería que acababa de tener lugar cuando salimos de la comisaría del 20 suponía que habría sido una pelea un ajuste de cuentas unos disparos y ya en ningún momento nos dijeron que había muertos por el suelo estábamos en las primeras etapas del suceso y salimos sin saber muy bien lo que íbamos a encontrarnos pero cuando vienen los bomberos que horror la gente a la que había visto por la mañana tan tranquila que me había servido café estaba en el suelo agonizando vi como iban cayendo vi uno a uno como morían fueron a por la gente que estaba en el suelo la primera imagen que vi la tengo grabada en la memoria era una mujer que aún tenía el vaso en la mano y que estaba muerta recuerdo a un joven que estaba contra la ventana y que también había muerto recuerdo que era muy guapo ahí fue cuando me dije que tenía que dejar de mirarles a la cara porque me arriesgaba a reconocer a alguien miré a mi compañero y le pregunté aunque lo sabía muy bien porque lo había visto pero le pregunté si había heridos y me dijo no están todos muertos entonces volví a mirar me tapé la cara con las manos unos segundos y me dije venga vamos él también estaba en shock estábamos todos en shock y nos animábamos entre nosotros pero había que trabajar así que enseguida envié un mensaje diciendo que ya estábamos en la Belle Equipe que había muchos muertos y que necesitaba refuerzos decidí levantar un perímetro de seguridad para cerrar todas esas calles hicimos un perímetro ampliado un doble perímetro la calle está coordenada los vecinos no pueden volver a sus casas hay una especie de barricadas hechas con contenedores me enviaron a los militares y los puse en sus posiciones monté un perímetro armado listo para disparar si un vehículo o una persona a pie y armada se acercaba de nuevo a ese perímetro ante el número de víctimas se puso en marcha el plan blanco el plan de urgencia extrema de los hospitales de París rápidamente comprendimos que tendríamos que trabajar mientras un grupo de terroristas que no sabíamos dónde estaba disparaba contra la población probablemente ya no estaban pero no sabíamos qué accesos eran seguros la policía nos dijo cuidado no pueden salir por ahí ni ir hacia allá ha habido un tiroteo y no podemos garantizar su seguridad esa era una situación nueva para nosotros no solemos trabajar de esa manera el coche de los tres terroristas vuelve a ponerse en dirección a otro blanco la policía parisina y el ayuntamiento han pedido a los habitantes y a los turistas que permanezcan en sus casas y hoteles la situación sigue siendo peligrosa o potencialmente peligrosa 21 a 40 los tres terroristas del Seat León han salido de Bobigny hace una hora el coche deja a uno de sus pasajeros delante de la cafetería Comptoir Voltaire y vuelve a arrancar en dirección al este de París en la cafetería los clientes apenas prestan atención al hombre que acaba de entrar el kamikaze baja la vista y activa su cinturón de explosivos él muere en la explosión los clientes resultan heridos pero no hay ningún fallecido gracias a sus huellas los investigadores de la policía científica descubren su identidad se llama Brian Abdeslam tiene 32 años y es el hermano mayor de Salab Abdeslam uno de los principales organizadores de los atentados de París como él nació en Bélgica en Molenbeek aquí le vemos en un vídeo de propaganda del Daesh mientras practica tiro en la ciudad de Raqqa en Siria unos minutos antes de que Brian Abdeslam se inmolara los policías de la VAG 94 reciben la descripción del coche de los terroristas captamos un mensaje indicando que los individuos estaban huyendo a bordo de un vehículo negro con matrícula belga decidimos ir a la place de la nación para encontrarlos y neutralizarlos lo antes posible y en el momento en el que entraban por el boulevard Voltej oímos una explosión cuando llegamos al lugar y mis compañeros estuvieron protegidos yo hice el primer balance de los heridos para pedir la ayuda adecuada busqué los casquillos por el suelo y vi que no había entonces una víctima me dijo no, no ha habido disparos ha sido un hombre que ha entrado y ha explotado y en el suelo vi que había muchos tornillos y entendí que había sido una bomba en una media hora los asesinos del SEAT han sembrado la muerte en las terrazas de París balance un terrorista inmolado 39 personas asesinadas y más de 50 heridos un poco antes en el Distrito 11 cientos de personas han convergido hacia el Bataclan los Seagulls of Death Metal actúan ante 1500 espectadores el concierto acaba de empezar cuando el tercer grupo de terroristas que viene en el polo desde Alfortville entra en París aquí los vemos a la altura del puente de Tolbiac y en el muelle de Bercy grabados por las cámaras de vigilancia mientras el coche toma la dirección del Bataclan en la sala de conciertos cada uno elige su sitio entré en el Bataclan con Yegong y hicimos una vuelta por la sala para ver donde podíamos ponernos al principio pensamos en quedarnos abajo pero después decidimos que para el primer grupo mejor subíamos al palco otros se quedaron abajo en platea nos pusimos a la derecha del escenario a esperar con ansias que empezara el concierto el principio fue una pasada un concierto genial muy buen ambiente todo el mundo bailaba y se divertía la sala estaba completamente llena creo que no cabía nadie más había gente de pie en los palcos las consignas incluso en los pasillos que teníamos detrás recuerdo que pensé que así debían ser los conciertos en París mientras en el escenario el grupo californiano famoso por su rock enérgico calienta la sala el polo de los terroristas recorre las calles de la capital como vemos en otra cámara de vigilancia a bordo tres hombres fuertemente armados fued Mohamed Agad Ismael Mostefay y Sami Amimur los tres han nacido en Francia los tres hicieron la yihad en Siria y los tres han sido fichados por los servicios antiterroristas un SMS se envía desde el coche hemos salido empezamos ese aterrador mensaje va dirigido a Mohamed Belkaid el encargado de la logística de los atentados de París argelino residente en Bélgica y totalmente desconocido para los servicios de policía los terroristas llegan al Bataclan a las 21.40 en esta imagen podemos ver el coche aparcado justo delante de la sala de espectáculos los tres hombres salen del vehículo uno de ellos tira a la papelera el móvil que ha utilizado para enviar el SMS y que después sería recuperado por la policía enseguida empiezan los disparos delante de la sala de espectáculos en la terraza alcanzan a las primeras víctimas después los terroristas entran en el Bataclan se dirigen hacia el bar y abren fuego todos estábamos confundidos empezamos a oír lo que parecían petardos de fiesta algo fuertes pero no sabíamos bien lo que pasaba oí los petardos me giré y vi unos haces de luz entonces levanté la vista y vi que había hombres armados entonces asistimos a un espectáculo surrealista mortífero donde los primeros en recibir las balas estaban en la entrada en el bar en medio de la canción Kiss the Devil los músicos son sorprendidos por las primeras detonaciones que oímos en este vídeo el grupo huyó el grupo sale del escenario se encienden las luces los espectadores están atrapados vimos a dos o tres personas armadas ni siquiera llevaban máscaras que disparaban contra todo el mundo saltamos por encima de los sillones y nos tiramos al suelo unos encima de los otros fue una especie de sálvese quien pueda salvo que no podíamos movernos porque había tanta gente alrededor que estábamos atrapados estábamos atrapados pero tampoco queríamos movernos porque el primero que se levantara sería el primero al que verían yo me tiré al suelo y obligué a mi pareja a que se tirara también ella tampoco entendía lo que estaba pasando el que estaba disparando contra la platea hubo un momento en que se quedó sin balas y en ese momento hubo una avalancha hacia el escenario para intentar escapar eso duró un par de minutos mientras los terroristas recargan las armas hay una estampida hacia las salidas de emergencia situadas a la izquierda de la sala de espectáculos esa salida da al pasaje Sampie Hamlo cientos de espectadores consiguen escapar hay varios que han recibido los balazos de los terroristas y están gravemente heridos ha habido un tiroteo en el Bataclan Boulevard Voltej en el Distrito 11 la policía ha evacuado y asegurado varios bares y cafeterías por el momento no hay detenidos en las calles de alrededor del Bataclan cunde el pánico puede que haya más hombres armados escondidos como vemos aquí los policías nerviosos mantienen a distancia a todos los que se acercan a los vehículos de emergencia también les cuesta llegar al lugar cuando llegamos al Boulevard Voltej el ejército nos dijo no os quedéis ahí estáis en una zona de tiros fuimos a la calle Hamlo en el callejón también habían disparado así que nos quedamos al lado y nos reagrupamos en la calle Fields du Calver el barrio está en estado de guerra los bares los restaurantes los patios de los edificios son requisados y se instalan hospitales de campaña donde se realizan curas de emergencia a los heridos más graves en el interior del Bataclan la pesadilla continúa para los que no han podido huir en Platea en la planta baja pero también en el primer piso donde están Tiegui y Yegom la gente corría en todos los sentidos había gente que quería bajar pero solo había un acceso para hacerlo que llegaba junto al bar y a la sala así que sabíamos que no podíamos bajar a mi derecha había una puerta uno de los jóvenes que había a mi lado y yo decidimos derribarla yo a patadas y él con el cuerpo conseguimos arrancarla y entramos en una pequeña habitación totalmente cerrada sin ventanas que de hecho era un despacho nos metimos allí todos éramos no sé unas 50 personas en ese pequeño despacho no había ventana era un callejón sin salida por suerte alguien tuvo una idea de ir al baño del despacho y quitar el falso techo así accedimos a esa zona imagínense toda la superficie del Bataclan pero a oscuras nos desplazamos en medio de todo el polvo y la lana de roca los espectadores escondidos en la parte alta escuchan todo lo que pasa en la planta baja donde están los terroristas oímos gritar a la gente oímos de nuevo los disparos y como cesaron los gritos habían abatido a la gente que gritaba o presos del miedo todos se habían callado en ese momento no lo sabíamos abajo en el foso los que no han conseguido salir deben obedecer las órdenes de los terroristas que les amenazan con sus kalashnikov recuerdo que un terrorista le dijo a una persona deja de moverte o te mato y después oímos un disparo y el terrorista dijo te dije que te mataría entonces gritaron Allah Akbar o algo así y dijeron que era por culpa de François Hollande por lo que estaban allí y que aquello solo iba a empeorar pese a todo algunos se arriesgaron a moverse para mí era un suicidio quedarse quieto así que me escondí detrás de la cortina negra del escenario Sebastián descubrió una escalera que llevaba al primer piso llegué al primer piso y encontré una ventana abierta me asomé y vi que había una mujer enganchada en la cornisa en estas imágenes grabadas por un testigo vemos a esa mujer colgando de la ventana le gritaba a la gente de abajo que la cogieran si saltaba pero estaba tan alto y la gente que estaba abajo tenía tanto pánico que nadie se paró así que le tendí el brazo y la saqué de ahí ella fue a esconderse pero yo no la seguí en el mismo momento en el palco los espectadores son tomados como rehenes por los terroristas y llevados hacia la sala donde Sebastián acaba de salvar a la joven que colgaba de la ventana entonces entró Ismael Mostefay con su Kalashnikov y nos dijo que no nos haría daño si nos quedábamos quietos no llevaba barba llevaba gomina en el pelo en fin parecía que se iba de fiesta a una discoteca Ismael Mostefay el otro sí que entraba en el arquetipo de terrorista con barba un poco más discreto un poco más religioso quizás Mostefay y Agat tienen retenidos a una decena de rehenes y les dicen que tienen un mensaje para ellos nos dijeron que querían que oyéramos los lamentos y los gritos de la gente que estaba agonizando para que nos diéramos cuenta de lo que nuestro país hacía sufrir en el extranjero es decir en Siria y ahí encima del escenario del teatro de las atrocidades nos dijeron por eso estamos aquí estamos vengando a nuestros hermanos caídos son las 10 de la noche mientras las ambulancias y la policía llegan al barrio el coche de un comisario de la brigada anticriminal se detiene delante del Bataclan el comisario al que vemos en estas imágenes acompañado por su compañero entra en la sala en el escenario uno de los terroristas amenaza a un rehén y a los espectadores con su arma el comisario dispara contra el terrorista y su cinturón de explosivos detona los terroristas sacan a los rehenes de la sala donde estaban retenidos y ven la explosión desde el palco vimos una especie de confeti caer del techo como lo que se suele ver en los conciertos durante la última canción o durante el bis cuando tiran el confeti sobre el público para crear un ambiente festivo pero eso que pensábamos que era confeti porque yo no fui el único que lo interpretó así eran trozos de carne humana oí una enorme detonación y después había trozos de carne por todas partes no quiero entrar en detalles pero sí fue así no solo estaban contentos por oír los gritos de sufrimiento de la gente que estaba agonizando también lo estaban por su acólito que acababa de explotar delante de ellos tras la intervención del comisario de la BAC uno de los terroristas se dirige a una salida de emergencia y abre fuego en el pasaje de Amló contra Tony y sus colegas de la BAC 94 que acaban de llegar del Comptoir Voltaire el polo que vemos aquí es el vehículo de los terroristas uno de ellos estaba en el pasaje Saint-Pierre Amló a la altura de la primera salida de emergencia entreabrió la puerta y nos disparó con su Kalashnikov Tony está en primera línea nos echamos hacia atrás y vimos que la tienda que había en la esquina tenía una gran cristalera así que podíamos ver al terrorista a través del cristal pero él también a nosotros les dije a mis compañeros que se retiraran y que yo me acercaría a la esquina porque podía protegerme ya que llevaba un fusil uno de mis efectivos volvió para darme apoyo ahí se produjo un segundo tiroteo yo contraataqué disparé en dos ocasiones en la segunda ronda de disparos yo estaba algo adelantado y una de las balas se impactó contra el semáforo a la altura de mi cabeza entonces retrocedimos un poco y hablé con mi compañero intentando organizar una táctica decidiendo si nos quedábamos en el mismo sitio si intentábamos avanzar si nos poníamos en otro sitio en ese momento se produjo una tercera ronda de disparos él nos llevaba ventaja a nivel de posición de tiro y a nivel de armamento y por eso decidimos no cambiar de posición esos son los disparos de respuesta después ya no hubo más disparos por parte del terrorista el terrorista vuelve con su cómplice en el Bataclan el barrio está acordonado y varias víctimas empiezan a contar su calvario estoy con mi madre hemos conseguido huir del Bataclan no sé qué es lo que ha pasado hoy dentro no sé decir qué ha pasado mi madre y yo hemos conseguido escapar hemos esquivado los disparos y había mucha gente por el suelo nos hemos tirado al suelo y han seguido disparando contra la gente ha sido un infierno mientras la policía sigue desplegándose para las decenas de hombres y mujeres escondidos en la sala de espectáculos especialmente los refugiados en el altillo sigue la espera me dije sé que esto va a ser muy largo así que hay que intentar pensar en otra cosa entonces le escribí a mi mujer hablé con la persona que estaba a mi lado nos contamos un poco nuestras vidas para pensar en otra cosa iba a ser largo y debíamos estar inmóviles entre el polvo con el miedo se hizo larguísimo son las 22.15 cuando el Raid y el Abrí llegan al lugar nuestra misión era detectar si aún había terroristas y neutralizarlos esa era nuestra primera misión y después evidentemente salvar al mayor número de personas posible el jefe del Abrí es de los primeros en entrar en la sala en el suelo del pozo que por desgracia hacía honor a su nombre había cientos de personas inmóviles después supimos que cada vez que un rehén intentaba levantarse o que su teléfono sonaba o que parecía que estaba vivo los terroristas le disparaban todos estaban aterrorizados como es comprensible y nadie se movía cosa que hizo que durante los primeros segundos nos preguntáramos si todo el mundo estaba muerto la imagen nos sorprendió mucho había teléfonos sonando por todas partes teléfonos que habían acabado en el suelo y los veías ahí en algunos veías en la pantalla papá cosas así fue muy duro porque pasamos por encima de unos 90 cuerpos imagínense la sangre el olor la escena era terrible los policías evacúan a la mayoría de heridos del foso van progresando lentamente ya que tienen que registrar a cada víctima para confirmar que no se trata de un terrorista lo primero que vi fue a mi pareja levantándose delante de mí estaba detrás de una barrera a tres o cuatro metros de mí pensé que habíamos tenido una suerte increíble porque íbamos a salir los dos de aquello son las 11 de la noche la brí y el raíz llegan al primer piso mi mujer me envió un sms y me dijo han cortado las imágenes en la tele van a asaltar ya así que esperamos y efectivamente hubo varias explosiones una de ellas muy fuerte que tuvo lugar cerca de donde estábamos justo debajo en un lateral y la sentimos mucho las explosiones eran mucho más fuertes y cada vez sonaban más cerca se iban acercando a nosotros y los disparos eran constantes los policías avanzan utilizando granadas ensordecedoras hasta llegar a la habitación donde están retenidos los rehenes casi una hora después de haber entrado vimos que los terroristas se escondían tras una puerta con los rehenes durante casi una hora estuvieron allí en silencio sin salir a nuestro encuentro no tenían prisa para enfrentarse a la unidad táctica así que no se movieron a las 23.15 nos encontramos delante de esa puerta y cuando uno de los policías el que iba en cabeza intentó abrirla oímos los gritos de los rehenes pidiéndonos que paráramos que estaban amenazados por dos terroristas en el interior de la habitación los terroristas se preparan para el cara a cara con la policía había dos ventanas y dos puertas y en cada apertura hacia el exterior colocaron a los rehenes y nos obligaron a gritarles a los policías que no se acercaran entonces los terroristas dicen que quieren negociar tardamos unos 10 minutos en conseguir un número de teléfono y transmitírselo al negociador que era el mismo que había llevado la negociación con Koulibaly en el Hipercasser y por tanto ya tenía experiencia a las 23.27 llamó al teléfono de uno de los rehenes para hablar con uno de los terroristas de manera excepcional ese negociador ha accedido a hablar con nosotros es difícil dialogar con alguien que acaba de asesinar a 90 compatriotas hay que prepararse para algo así lo normal no es querer negociar con esa gente pero bueno tras unos segundos me recompuse porque estaba ahí para eso en un primer contacto que fue bastante breve el negociador se dio cuenta de que los terroristas eran menos estables menos determinados que los del mes de enero para empezar hablaban francés y no tenían acento había cierta tensión pero tampoco estaban entusiasmados por la escena por lo que había pasado no me pareció que estuvieran muy emocionados aunque sí que había algo de tensión comprendí que era gente que venía de Siria que venía de un ambiente de guerra sentí que había algo diferente los términos la fraseología era diferente no hablaban como delincuentes dijeron que querían ir a por los franceses a por François Hollande porque habían matado a sus hijos y a sus mujeres en Siria así que querían hacer lo mismo aquí así que el objetivo era estabilizarlos escuchar sus peticiones y reivindicaciones y después entablar un diálogo si era posible lo único que le dijeron al negociador fue si no hacéis lo que os digamos cogeremos a un rehén y lo tiraremos por la ventana lo ejecutaremos y yo era el primero en la ventana su petición fue que nos marcháramos que les dejáramos en paz pero evidentemente es imposible que la unidad táctica se marche su discurso era el habitual decir que Francia había atacado a Siria y al Daesh repetían que tenían a 20 rehénes y que si seguíamos los matarían les cortarían la cabeza les tirarían por la ventana en fin amenazas de ese tipo el negociador me llamó y me dijo que no lo lograríamos así que yo debía solicitar autorización de mi director y del comisario de policía para entrar en acción y me la concedieron inmediatamente los policías se ponen en posición para el ataque final los terroristas van a utilizar a los rehenes como escudos humanos nosotros teníamos que gritar a través de la puerta que si se acercaban y oían lo que fuera moriríamos todos porque los terroristas se inmolarían la policía decide avanzar igualmente porque sabe que los terroristas no liberarán a los rehenes son las 12.18 nada más abrir la puerta empezaron a disparar entre el momento en el que una bala atravesó la puerta para crear confusión y el momento en el que destrozan la puerta cuando la policía entra lanzan la primera granada y progresan detrás del escudo pasó muy poco tiempo poco a poco superamos a los rehenes los que iban en cabeza los situaban detrás del escudo algunos permanecían en el suelo por temor de esa forma los rehenes quedaron entre la primera y la segunda unidad de refuerzo en ese momento vi a una unidad de Labrie atravesar el pasillo e ir a por el terrorista Labrie abre fuego y uno de los terroristas contraataca desde que abrimos la puerta los terroristas no dejaron de disparar el escudo creo que soportó 27 impactos de Kalashnikov pero hubo más en el techo las paredes el terrorista que estaba más cerca recibe los disparos de un policía disparó dos veces e hirió al terrorista que cayó al suelo y se inmoló o puede que su chaleco fuera inestable y explotara solo aunque creemos que se inmoló en definitiva en definitiva solo explotó la parte ventral del chaleco y no la dorsal lo que provocó que los proyectiles vinieran hacia nosotros y no hacia el segundo terrorista que solo quedó aturdido por la explosión y que fue neutralizado más tarde antes de que accionara su detonador que ya estaba buscando su cinturón se giró y el detonador en lugar de estar delante estaba en un lateral por eso no lo encontró fue abatido antes de que pudiera poner la mano encima para inmolarse ningún rehén ha muerto durante el asalto en el Bataclan quedan unas 100 personas escondidas por todas partes sobre todo en el altillo lo primero que le dijimos a Labri cuando nos encontraron allí arriba fue que había una mujer con su hijo pequeño enseguida se ocuparon del pequeño uno de los chicos de Labri se quitó el pasamontañas y se lo puso al niño le dijo jovencito no hace falta que veas esto le tapó la cara y le dijo vamos a jugar al escondite ponte esto no te lo quites súbete a caballito que nos vamos y bajaron así para que no tuviera que ver nada nos dijeron no miréis hacia abajo mantened la vista al frente lo que vais a atravesar ahora no es bonito recuerdo que en el grupo hubo dos o tres personas que empezaron a llorar al darse cuenta de que aún tenían que superar esa prueba entonces llegué a la escalera era la escalera que llegaba al bar me puse a buscar a la policía y vi que no había nadie de hecho no les había dado tiempo de volver para asegurar la zona y me encontré de nuevo en la sala donde todo lo que había imaginado durante dos horas se volvía realidad estaba viendo las imágenes que solo estaban en mi imaginación había una mujer muerta justo detrás de la barra una chica joven que nos había servido una cerveza un poco antes una mujer vestida de blanco que estaba cubierta de sangre y que estaba muerta también y me di cuenta de que si avanzaba iba a pisarles pensé en los que venían detrás de mí algunos no estaban en forma a mí me costaría pero otros no podrían hacerlo así que en lugar de pasar por encima de los cadáveres y salí miré donde ponía los pies para no pisar a nadie volví a subir por la escalera busqué al capitán y le dije no podemos ser evacuados ahora así que esperamos a que volviera su equipo para evacuarnos y Thierry y yo fuimos los últimos en salir del Bataclan mientras los últimos heridos salen del Bataclan una nueva explosión tiene lugar en el estadio de Francia a las 21.50 a unos 250 metros de la entrada al estadio un tercer kamikaze se inmola delante de un abarrotado establecimiento de McDonald's milagrosamente la explosión no causa ningún muerto pero si 54 heridos el terrorista se llama Bilal Atfi tiene 20 años cursó sus estudios en Bélgica desde donde viajó a Siria aquí le vemos en un vídeo propagandístico del Estado Islámico matáis a nuestros padres a nuestras madres a nuestros hermanos hermanas y a nuestros hijos la rueda gira la sangre por la sangre y la destrucción por la destrucción los espectadores del partido de Francia contra Alemania siguen confinados en el estadio todas las personas que estaban en las tribunas del estadio de Francia están en el césped y esperan noticias François Hollande ha dejado Saint-Denis y ha acudido directamente al Ministerio del Interior para un gabinete de crisis hacia la medianoche se reúne con sus ministros en el Elysio los rostros eran de una gravedad extraordinaria sentíamos que había pasado algo que Francia ya no sería la misma después de ese 13 de noviembre debemos igualmente demostrar unidad y sangre fría ante el terror Francia debe ser fuerte debe ser grande y las autoridades del estado firmes mientras se teme otros ataques y las falsas alarmas se multiplican París está como petrificada el ambiente es tenso tengo la sensación de que todo el mundo está enclaustrado en casa y no se atreve la comisaría lanza un mensaje desaconsejando salir salvo necesidad absoluta aquí se habla de un plan multiatentados el plan rojo alfa así es como se llama se ha activado el raid y la brie trabajan en la misma operación y el HIC está en alerta mientras que en el lugar de los atentados la policía recoge las primeras pruebas otros inician la persecución de los terroristas el SEAT del comando de las terrazas escapa los terroristas lo abandonan en una discreta calle de Mongeil los dos kamikazes cojan entonces el metro aquí les vemos en unas fotos extraídas de las cámaras de vigilancia de la estación Gua de Chabot después descienden en la estación Nación y se dirigen a pie hasta el Bataclan donde se mezclan entre los transeúntes desde lejos observan la danza de las ambulancias y de las fuerzas del orden hoy lo sabemos gracias al rastro de su teléfono móvil en el mismo momento François Hollande Manuel Valls y el ministro del interior llegan al lugar queríamos estar aquí con todos los que han visto estas atrocidades para decirles que vamos a contraatacar y que seremos implacables el balance es terrible en el estadio de Francia tres terroristas se han inmolado provocando un muerto y 63 heridos en el Bataclan los tres kamikazes han asesinado a 90 personas en total ha habido 130 muertos y 352 heridos de los 10 terroristas siete se han inmolado y tres están huidos en el lugar del crimen los inspectores de la policía judicial recogen las primeras pruebas encuentran el polo negro de los terroristas aparcado delante del Bataclan lleva matrícula de Bélgica en plena noche la fiscalía de París contacta con los servicios antiterroristas belgas desde el principio tuvimos en cuenta esa dimensión internacional asociamos Europol e Interpol se creó un equipo común de investigación entre Francia y Bélgica que facilitó los intercambios entre la policía y la justicia belgas y la policía y la justicia francesas rápidamente los servicios de policía belgas descubren que el coche fue alquilado por un tal Salah Abdeslam y para ellos Abdeslam no es un desconocido en Bruselas Salah y su hermano Brahim son propietarios de un bar en el barrio de Molenbeek Lebeguin cerrado desde el 4 de noviembre por tráfico de estupefacientes pero sobre todo ambos hermanos están fichados como candidatos a la yihad en Siria de hecho Brahim ya fue en 2015 los policías belgas les informan de que Salah Abdeslam está relacionado con Adelamid Abaoud este belga de origen marroquí nacido en el 87 está en busca y captura internacional desde 2014 en Siria él es quien entrena a los yihadistas francófonos para organizar atentados en Europa sed de sangre de paganos los cazadores no tendrán ninguna piedad él fue quien encargó los atentados del museo judío de Bruselas planificó el atentado fallido contra la iglesia de Biljuif y el ataque del Talis Isi Abaoud era el instigador de los atentados Isi había sido él quien le había encargado a Salah Abdeslam su organización los inspectores comprendieron enseguida la importancia del papel de Salah Abdeslam hoy sabemos que él y su hermano Brahim fueron varias veces a Molenbeek a París los días que precedieron a los atentados durante esos viajes Salah Abdeslam alquiló los coches y los pisos francos que utilizaron el día de los atentados los policías comienzan la búsqueda tras dejar el estadio de Francia Salah Abdeslam abandonó el coche en el distrito 18 después se quitó el cinturón de explosivos cerca de los contenedores de una calle de Montgouche y se refugió en los alrededores de unas viviendas sociales de Chatillon desde allí llamó a un amigo de Bruselas para que fuera a recogerle en la mañana del día siguiente sobre las 6 Salah Abdeslam se sube a un golf gris que parte inmediatamente en dirección a Bruselas la expedición pasa por tres controles de carretera uno de ellos en Cam-G a las 9 y 10 Salah Abdeslam le da su identidad a los hombres del control pero al no estar aún fichado por los servicios de seguridad franceses le permiten continuar a los policías les surge una duda ¿por qué Salah Abdeslam no accionó su cinturón en el mismo momento que los otros siete terroristas? el día 14 en una grabación de audio el Daesh reivindica los atentados y elogia a los ocho kamikazes ocho hermanos con cinturones explosivos y fusiles de asalto han atacado objetivos cuidadosamente elegidos de antemano en el corazón de la capital francesa que sepa Francia y los que siguen su camino que continúan siendo los principales objetivos del Estado Islámico en esa reivindicación el Daesh evoca todos los lugares donde hubo ataques el estadio de Francia el Bataclan las terrazas de los distritos 10 y 11 pero también menciona el distrito 18 ¿era ahí donde debía inmolarse Salah Abdeslam? más adelante el Daesh emitirá un vídeo online que recupera las imágenes de la noche de los atentados con una espectacular puesta en escena se lanza un llamamiento para encontrar a Salah Abdeslam los medios de comunicación también se hacen eco del papel de Abaoud el conductor del coche de las terrazas la policía judicial recibe entonces la llamada de una mujer que dice haberlo encontrado me dijo que había visto al hombre que aparecía en todos los medios Abdelamid Abaoud y que sabía que estaba en París en la región parisina le dice a los policías que estuvo presente durante un encuentro entre Abaoud y una tal Asna Eidbulasen Abaoud y su cómplice se habían escondido entre los matorrales bajo una vía férrea de Ovejviliag ambos se jactaban de ser los responsables de los atentados de las terrazas mientras planeaban otros atentados ese día Abaoud le pidió a Asna que encontrara un piso franco y comprara ropa para pasar desapercibidos mientras ellos se preparaban para atacar de nuevo Asna debía llamar a Mohamed Belkaid a Bruselas el hombre a quien el comando del Bataclan le había enviado el SMS hemos salido empezamos Belkaid le envió dinero a Asna y ella debía recogerlo en una oficina de correos en Saint-Saint-Denis ese dinero sufragaría las necesidades de los terroristas huidos Julian Balboni es periodista y uno de los mayores expertos en el mundo de los terroristas belgas Mohamed Belkaid le envió varios cientos de euros a Asna y hay imágenes de ese momento en las cámaras de vigilancia que permitieron identificarle y demostrar de nuevo su papel en la logística la policía establece un sistema de vigilancia alrededor de Asna y de Abaut teníamos una treintena de funcionarios sobre el terreno un grupo especializado de la sección antiterrorista de la policía judicial la dificultad a esas horas de la tarde en Ovec-Bilier era la de poder asegurar una vigilancia seguir observando sin ser vistos el 17 Asna queda con Abaut y su cómplice en Ovec-Bilier los terroristas se suben a un coche y parten hacia su piso franco los hombres van armados con cinturones explosivos puede que se dispongan a cometer otro atentado hay momentos durante una vigilancia que piensas si los pierdo no pasa nada habrá otro punto de entrega para recuperarlos o un número de teléfono al que pueda recurrir pero en este caso la vigilancia debía ir hasta el final la policía sigue al coche de los terroristas hasta Saint-Denis en el 93 a las 10 de la noche el coche se detiene al final de la calle Copillón en el centro de la ciudad dos hombres y una mujer salen del coche son Abaut su cómplice Shakiba Cruz y Asnait Bulasen la policía les observa desde lejos mientras entran en un edificio antiguo hoy el inmueble está sellado y sus ocupantes han tenido que mudarse uno de ellos en la Asina estaba presente aquella terrible tarde fue una pesadilla oí una fuerte explosión esa noche cuando entraba en su casa la Asina se encontró cara a cara con los terroristas la noche del 17 yo venía por ahí como siempre y me encontré con dos jóvenes dos chicos uno estaba aquí apoyado en la pared así y el segundo estaba aquí aquí había un tirador creo que han cambiado la puerta yo pasé por el medio y les saludé hola chicos buenas tardes y marqué el código el que estaba al lado del tirador abrió la puerta yo entré y les di las gracias creo que el que estaba aquí apoyado en la puerta era el de las fotos Abaud me crucé con una chica que bajaba nos miramos la saludé y ella entró en el tercer piso esa chica era Ashnaid Bulasen y cuando los terroristas se encerraron en su piso franco la policía tomó la decisión de asaltar sobre la una de la mañana hubo una reunión con los responsables del raid para explicarles la situación y decirles exactamente donde estaban nosotros desde aquí seguimos en directo todo lo que pasó en el momento del asalto y el comienzo del tiroteo en el piso a las 4.15 los hombres del raid avanzan en la noche entran en el edificio y suben por las escaleras hasta la puerta del apartamento del tercer piso van armados con fusiles de asalto pero no disparan enseguida primero colocan cargas explosivas en la puerta la policía dispara los terroristas replican y después se retiran hacia el fondo del apartamento un perro policía diésel entra en el piso cuando ve a los terroristas se queda parado el perro es abatido y entonces una explosión ensordecedora sacude el edificio son las 4.20 uno de los terroristas acaba de accionar su cinturón su cómplice muere por la onda expansiva Asna fue encontrada bajo los escombros del apartamento oí una explosión una fuerte explosión y me desperté en 5 segundos me levanté cogí la llave y salí normalmente en el balcón no hay luz pero ahí había focos humo gente encapuchada la policía debe asegurarse de que en el edificio no hay más bombas ni algún otro terrorista escondido en el barrio los disparos resuenan durante toda la madrugada el dispositivo del raid sigue en el lugar hasta las 11.30 por la mañana el fiscal François Molin y el ministro del interior llegan a Saint-Denis para ellos la operación es un éxito es probable que Abaud haya sido neutralizado quiero darle mi enhorabuena más sincera a los policías del RAID y del ABRI 110 en total que han intervenido de manera extremadamente valiente en esta operación más tarde François Molin hace una declaración ante la prensa que dará lugar a una polémica ha habido un intenso tiroteo casi ininterrumpido durante casi una hora y puedo decirles que la policía ha disparado casi más de 5.000 balas 5.000 balas ¿por qué tantas? esa cifra despierta la curiosidad de los periodistas solo se encontraron 1.400 casquillos entonces el fiscal se equivocó una comisión de investigación parlamentaria debe arrojar luz sobre los acontecimientos del 13 y 18 de noviembre en Saint-Denis mientras los periodistas recorren el barrio los inspectores deben despejar las dudas acerca de la identidad de los terroristas no estábamos capacitados para identificar formalmente a Abaud cuando se recuperaron los cuerpos en esos casos el rigor de la investigación requiere que la única identificación válida sea la de la policía técnica y científica hasta las 13.30 los inspectores de la policía científica no pudieron comenzar su trabajo después de más de cuatro días de investigación identifican formalmente los cuerpos de Shakib Akru y Abdelhamid Abaud los dos terroristas que sobrevivieron del comando de las terrazas y también el de Ashnaid Bulasen era el final del periplo asesino de los terroristas del 13 de noviembre los kamikazes de las terrazas habían muerto todos por una explosión en el Bataclan dos se inmolaron y el tercero fue abatido por la policía en cuanto al comando del estadio de Francia tres se inmolaron de los cuales uno no fue identificado el único superviviente Salah Abdeslam sigue huido martes 15 de marzo apártense venga 14 y 15 horas venga por favor la policía realiza una serie de registros en Fogué a seis kilómetros al sur de Bruselas seis policías belgas y franceses se presentan delante de un apartamento en la calle Drie nada más abrir la puerta dos hombres armados abren fuego con sus kalashnikov cuatro policías son alcanzados durante la tarde supimos que un francotirador consiguió acabar con uno de los terroristas que estaba en el piso pero que dos personas habían huido pasando por la parte trasera del edificio y atravesando el patio interior dejaron sus armas y consiguieron escapar por una pequeña puerta sin que los atraparan al parecer fue cuestión de minutos rápidamente se identifica el cuerpo del terrorista abatido por el francotirador se trata de Mohammed Belkaid el encargado de la logística de los atentados del 13 de noviembre y a quien los terroristas del Bataclan enviaron el aterrador SMS hemos salido empezamos durante esta operación los inspectores descubren también restos de ADN en un vaso encontrado en el apartamento esa huella es la de Salah Abdeslam por tanto el terrorista más buscado de Europa ha pasado por aquí probablemente es uno de los hombres que huyeron por el techo la policía también descubre información que le permite saber dónde se esconde Salah Abdeslam viernes 18 de marzo 16.40 los hombres de las fuerzas especiales belgas intervienen en una calle de Molenbeek el barrio está acordonado no pasa nada no salgas me quedo en mi casa sí hace cuatro meses y cuatro días que la policía persigue Abdeslam sin descanso y esta vez están seguros de que está aquí en este edificio en la calle Catreban los vecinos son evacuados y oímos como la policía pide a los terroristas que se rindan salgan con las manos en alto de repente un hombre sale corriendo la policía le deja pasar y después dispara a la altura de las piernas la huida de Salah Abdeslam ha terminado pero su detención tendrá consecuencias mañana del martes 22 de marzo poco antes de las 8 tres hombres se bajan de un taxi en el aeropuerto internacional de Bruselas Zaventem los hombres entran en el hall de salidas y se dirigen a los mostradores de facturación en estas imágenes podemos verlos en los carritos llevan maletas repletas de explosivos a las 7 58 tiene lugar una primera explosión unos segundos después la segunda cunda cunda el pánico el falso techo ha caído hay humo por todas partes heridos muertos el tercer hombre huye abandonando su bomba a las 9 11 se produce otra explosión esta vez en el metro de Bruselas en un tren de la estación Malbec en pleno barrio de la comisión europea a esa hora los vagones están llenos de gente en total esos dos atentados causan 32 muertos y 342 los inspectores belgas identifican a los autores de los atentados rápidamente en el aeropuerto el que ha conseguido huir y al que apodan el hombre del sombrero es identificado como Mohamed Abrini sabemos que Abrini fue a París con Salah Abdeslam los días previos al 13 de noviembre será detenido más tarde el 8 de abril en Bruselas en cuanto a los otros dos terroristas los que accionaron sus bombas uno es Najim Lashgawi sospechoso de ser el artificiero de los atentados de París su ADN fue encontrado en el material explosivo de Saint-Denis y del Bataclan el tercero se llama Ibrahim El-Bakraoui en cuanto al kamikaze del metro es su hermano Halid El-Bakraoui sabemos que Halid alquiló el piso franco de Fogué donde se escondió Salah Abdeslam tras los atentados en una reivindicación publicada por el Taish los hermanos del Bakraoui son presentados como los cerebros de los atentados de París los atentados de París provocaron 130 muertos y 352 heridos los remoros